Soy muy tanque, güey, güey, no me matan a golpes ni cagando, soy muy tanque, güey, nunca había sido tan tanque en un juego de Pooch. Yo no saco Viper. Abaddon Maiden. Puedo jugar Pooch. Pooch con Grimstroke me gusta más. No olvides a Miran y sus fantásticas flechas. Claro, es que eso es irrelevante. ¡Vamos, güey, güey! Buen kill, buen kill, güey, me ayuda a llegar al anillo. Ah, la mierda. Puta, se pusieron agresivos antes de lo previsto. No llegué a mi vanguard, ya estaba empezando a presionar. Puedo pararme aquí, puedo farmear. El life me puede botar, pero no me puede matar. Mierda. Mierda. No, voy a morir, güey. Ya sabía que esa no se tenía que defender. Es que no estaba listo, pero no estoy fuerte. Soy comida para el lifestealer. No me llegó mi crimson. No me llegó. Me llegó. No me llegó. Gracias por ver el video. 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 Soy muy tanque, no me matan a golpes ni cagando. Gracias chamo. Gracias chamo por las estrellas. Ya no tengo ítems que me den más armadura por un bajo costo. A la barda puede ser, pero siento que ya soy tanque, puedo sacar Cetron. Y ya no me matan a golpes ni cagando. Maten al mono, déjenme a mí. Ah, al fin caí, huevo. Esto me va a dar más de armadura. No me matan a golpes ni cagando. Si no priorizo la armadura, muero fácilmente. Si en la anterior partida del Centauri eran tanques, acá son más tanques todavía. No me matan a golpes ni cagando. 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 Una maquinota este Puch. Qué más, qué más, qué más. Ya con el Cetro hago mucho daño, aparte de ser tanque. Saca la vuelta Mira como mi vida baja Uy esto me gusta Me da resistencia mágica 16 Soy muy tanque Nunca había sido tan tanque En un juego de punch Osea siempre Normalmente he tenido buenos juegos con punch Pero Este juego es demasiado bueno para mi Te rasque Que es esta mole Que es esta mole Callan Sanch Es muy bueno Que es esta mole ¡Qué mega tanque! ¡Qué mega tanque! Empecé teniendo una línea muy... ¡Qué chucha! ¿No he sacado MVP?